Para hablar de las cuástecas hay que haber nacido allá Favorear la carne seca con traguitos de mezcal Tomar cigarrillos de hoja y prenderlo con ternal Ya que a qué mejor lo moja, más de ruego no fumará Esas cuástecas yo no sé lo que tendrán El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Y cuástecas linda, nunca te podré olvidar Si nací con tu herencia, si nací con tu cantor La Huasteca potosina tiene flores de amontón Tierras llenas de neblina y navegas de ilusión El agua tuca y dalgente no se alquila el corazón Y aunque mi gusto dispense, no amanece en su colchón Esas cuástecas yo no sé lo que tendrán El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Y cuástecas linda, nunca te podré olvidar Si nací con tu herencia, si nací con tu cantor ¡Échale mi huasteco! Guante cabera cruzana que se arrulla con el mar Se canta entre las montañas y se duerme en el palmar Serás tantoros latinos corriendo por el breñal A llorar los violines, guaban guiando en el borral Esas cuástecas yo no sé lo que tendrán El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Y cuástecas linda, nunca te podré olvidar Si nací con tu herencia, si nací con tu cantor Oye, oye... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!